El manejo de las encuestas de decir Peña Nieto trae 50, segundo lugar, ahí Josefina o López Obrador, 20, 30 puntos de ventaja, luego le fueron bajando 20 puntos de ventaja. Hoy sale una encuesta en el periódico Reforma, en donde técnicamente ya hay empate, ya estamos empatados. Nunca le he pedido favores. A Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, nunca le he pedido dinero, él lo sabe, nos conocemos desde hace mucho tiempo. A mí me pueden acusar de lo que quieran, mis adversarios, que me parezco, no sé a quién, todo eso lo pueden decir, pero nunca van a poder decir de que soy incongruente y mucho menos de que soy ratero. Me pueden llamar Peque, pero no soy lagarto. Lo mismo, desde aquí de esta ciudad heroica de Zitácuaro, le digo al dueño del Universal, a Juan Francisco Ortiz, Juan Francisco I. Ortiz, lo mismo, él me conoce bien, porque en ese periódico es que salió la gran revelación de que gente cercana a mí iban a pedir dinero. Miren, nosotros actuamos con limpieza, con honestidad. No podría yo encabezar un movimiento de transformación si no tuviese autoridad moral. Por eso les digo que vamos bien, entiendo el nerviosismo. No, les estoy recomendando que se tomen en la mañana, en el mediodía, en la tarde, un té de flor de tila o la pasiflorina, también es buena para eso. No nos podemos dejar, porque no nos podemos someter, porque está de por medio el destino de nuestro país, el futuro de nuestro pueblo. No es poca cosa lo que esté en juego. Ellos están defendiendo un proyecto, patrocinando un proyecto, para que continúe más de lo mismo. ¿Y qué es más de lo mismo? Es más corrupción, más pobreza, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Nosotros ya no queremos eso. Queremos un cambio verdadero, una transformación de la vida pública de México. Una renovación tajante de la vida pública de nuestro país. Afortunadamente, hay en ese sentido mucha claridad. Hay solo dos caminos. Una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Así están las cosas en México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Del hecho de que unos pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Y a veces nada. ¿Por qué? Por la corrupción. Imperante también. El problema de la inseguridad y de la violencia se agravó. Entre otras cosas, por la corrupción que prevalece en el país. Por eso, nuestra propuesta es moralizar a México. Decirle no a la corrupción. Y eso es lo que se va a decidir el día primero de julio. Vamos a decidir eso. Se va a decidir si queremos ser parte de la corrupción. O queremos enfrentar la corrupción. Ese es el sentido que va a tener el voto del primero de julio. No es nada más una elección. A ver, ¿quién quedó? ¿Qué partido ganó? ¿Qué candidato ganó? No. Es más que eso. Es decidir si vamos los mexicanos a ser dueños y constructores de nuestro propio destino. O si ya de plano nos vamos a entregar por entero a la corrupción. ¿Aceptan ustedes vivir en la corrupción? ¿Aceptan ser cómplices de la corrupción? De modo que el presupuesto no es dinero del gobierno. No es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, muy mal los administradores y muy corruptos. ¿Qué pasa con ese presupuesto? ¿De cuánto es este año? Tres billones, setecientos mil millones. Es el dinero de todos. ¿Pero qué sucede? Ahí se da el primer gran acto de corrupción en el manejo de ese dinero que es del pueblo. Porque la mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para beneficiar a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Se queda la mayor parte arriba. Al pueblo raso. Nada más le entregan migacas. Y eso cuando necesitan los votos. Como en esta temporada que empieza la repartidera de despensas, materiales de construcción, chivos, borregos, dinero en efectivo. Para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto. Si vemos que ese dinero que es del pueblo se maneje con honradez y se distribuya con justicia, vamos a lograr el renacimiento de México. Eso es el cambio verdadero. Por eso es que estamos luchando. ¿Quién sostiene al gobierno? ¿Quién mantiene al gobierno? Y tenemos un gobierno faraónico. Un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que se tiene en el país. Se dan la gran vida los altos funcionarios públicos. Sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales. Diputados, senadores, directores generales, subsecretarios, secretarios, jueces, magistrados, ministros. Los de miro arriba. El 3% de todos los que trabajan en el gobierno se llevan la tajada más grande de la nómina de sueldos y de prestaciones. No estoy hablando del sueldo de maestros, de médicos, de otros servidores públicos, de policías que ganan muy poco. No. Estoy hablando de los de miro arriba. Bueno, pues todo eso se va a terminar porque va a haber austeridad. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y yo voy a predicar con el ejemplo. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la república. No. Son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que remediar las cosas, pero atendiendo las causas, no pensando que se van a resolver los problemas, nada más con medidas coercitivas. Ya estamos viendo que eso no funciona. No es nada más el ejército, la marina, las cárceles y las amenazas de mano dura y las leyes más severas. No. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso planteamos que vamos a serenar a México con trabajo, con atención a los jóvenes, con educación, con bienestar, combatiendo la corrupción. Vamos a impulsar las actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Eso fue un grave error que se cometió, abandonar el campo. Con esto del tratado de libre comercio, se abrieron de par en par las puertas para las importaciones. Se abrió la frontera y se compra todo en el extranjero. Maíz, frijol, arroz, carne de res, leche, carne de cerdo, desechos de pollo. Se compra, se abandonó el campo porque se puso a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Porque el productor del extranjero tiene subsidio de su gobierno, tiene apoyo de su gobierno y el productor en México está abandonado a su suerte porque desmantelaron toda la política de fomento. No hay crédito, no hay ningún apoyo para los productores. Todo esto va a cambiar. Ya no va a ser la misma política agropecuaria. Ahora vamos a rescatar al campo y vamos a producir en México lo que consumimos. Ya no vamos a estar comprando en el extranjero lo que necesitamos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Y esto va a significar apoyo a los productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Si no rescatamos al campo, no vamos a rescatar al país. Esto tiene que quedar muy claro. Y están pensando que si regresa el PRI y Peña llega a la presidencia, la secretaria de Educación va a ser el bester gordillo. Imagínense qué esperanza. Yo la estoy dando a conocer desde hace algún tiempo a quienes me van a acompañar en el gabinete. El que va a ser secretario de Educación va a ser el que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Ramón de la Fuente. Porque nos importa mucho la educación. Por eso vamos a orientar a la gente en estos días. Ya saben ustedes cómo son desmañosos nuestros adversarios. Y van a querer comprar los votos como siempre. Entonces, hay que decirle a la gente que eso que dan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana. Agarren todo. Pero si están conscientes de lo que están haciendo. Si ya están despiertos, hay que decirles que está permitido decir una mentira piadosa. Que pueden decirle a esta gente de que se iban a votar por ellos. Y apuntarse y quitarles todo lo que se pueda. Expropiarles todo. Porque también esas migacas es dinero del mismo pueblo. El voto. Que no vuelva a pasar lo del 2006. Tenemos que cuidar el voto. Defender el voto. Defender la democracia. Nos van a ayudar a estas tres cosas. Informar. Actuar como protagonistas del cambio. Por eso cuando hablo de combatir la corrupción. ¿Ustedes creen que vamos a empezar de abajo hacia arriba? No. Vamos a empezar a limpiar de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. Así va. A limpiarse de corrupción el gobierno. Entonces esa es la recomendación. No vean a los turistas, a los palistas como enemigos. Porque no está aquí el problema. Necesitamos la unidad.